En mente sabemos que Venezuela es un estado fallido, que está secuestrado por un sistema criminal. Por eso no hacemos comparsa ni acompañamos el fraude del 21 de noviembre. Nosotros abogamos porque en Venezuela haya independencia, porque en Venezuela haya libertad y que se reivindiquen los valores democráticos. Por eso luchamos. Así que lo invitamos a todos los venezolanos a organizarnos para conformar una gran plataforma ciudadana que tenga como principal objetivo la conquista de la libertad.